Contras de Dalt Amplifican cualitat de vida Lo que ni achua Energía compartida Neurones espi Hay escolaris del código BERT Visibles a ferir Impresores 3D TTP Es a dos punts Barra, barra Primera internacional Del Hack Lab El hacker no baixa al pobre El hacker es pobre Ey, mateis El hacker es el mateis pobre Con el P2T Con el P2T Con el Harry Potter Con el P2T Con el Patron Resiliencia Valencia Alador Amon dener Industrii da utza durian Atumoak Pitak gire Con jokak potiak baitak Emanen dazkizun Lota fikuari Arrigasne manen dazun El hacker no baixa al pobre El hacker es pobre Ey, mateis El hacker es el mateis pobre Con el F2T aurin Con el P2T Con el Harry Potter Con el Chenovel Con al tapi Resiliencia Valencia At IQ Con el P2T Con el Harry Potter Con el Chenovel Resiliencia Valencia ¡Alor! Criptografía de Badana Ingeniería inversa Drons pregan corda El hacker no baixa al poble El hacker es pobre Ei, mateis El hacker es el mateix poble Com el P2P Golpa, gol Com el Harry Potter Golpa, gol Com el Xenome Golpa, gol Resiliencia, valencia A valor Com el P2P Golpa, gol Com el Harry Potter Golpa, gol Com el Xenome Golpa, gol Resiliencia, valencia A valor Com el P2P Golpa, gol Com el Harry Potter Golpa, gol Com el Xenome Golpa, gol Resiliencia, valencia ¡Gol!